Padre Cristo, hermanos, a las horas de esta tarde quiero alabar el nombre del Señor con dos alabanzas. La primera palabra es que se titula El Amor que me da Dios. Me ayuda, hermanos. El Amor que me da Dios. Me ayuda, hermanos, a las horas de esta tarde quiero alabar el nombre del Señor con dos alabanzas. Me ayuda, hermanos, a las horas de esta tarde quiero alabanzas. Me ayuda, hermanos, a las horas de esta tarde quiero alabanzas. Me ayuda, hermanos, a las horas de esta tarde quiero alabanzas. Me ayuda, hermanos, a las horas de esta tarde quiero alabanzas. Me ayuda, hermanos, a las horas de esta tarde quiero alabanzas. El Amor que me da Dios. Me ayuda, hermanos, a las horas de esta tarde quiero alabanzas. El Amor que me da Dios. El Amor que me da Dios. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. La siguiente alabanza que voy a donar se titula Salmo XXIII. Gloria al Señor. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Sin lugar es delicado, sin que puede llevarme por sendas de paz. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén. Amor que solo el Señor nos puede dar el amén.